vecino hola bien que aquí bien vecino vea con un calor yo que estos soles me tienen y cómo va todo es y pues bien gracias a dios mi vez están bien llevando la idea me imagino bien gracias a dios lo suyo bien vecino hay esos pelados dando lidia pero con estos calores que también porque mire oiga vecino digo pues que esta agua potable nosotros aquí sí hay una bendición vecina mire porque digo que yo donde vivía antes de algún trabajo que pasaba yo para consumir un poquito de agua acueducto no vecino y yo ya en ese bajo trato cuando había agua acueducto al menos te medio digamos que podía tenerlo porque vivía aquí en quinto allá pues donde el barrio donde usted vía pero yo ya en el bajo trato cuando su agua es surrido su agua lluvia a pesar de que yo estaba aquí me tocaba que ir a velar un poquito de agua en otra casa miren de los vecinos y vea que rogarle a papá dios para que lloviera y tener una nevera que tenía viejita ahí y ahí era que recogía el poquito de agua y usted sabe que es agua sucha a veces caía la no y no sólo sino que usted sabe que bueno igual uno digamos que tenía el agua lluvia pero no cuando la ve esos techos de la casa pero bueno ya tenemos que darle gracias a dios que no es su ciudad de la mía acá tenemos su agua 24 7 y decir lo que me gusta es porque tenemos los tres servicios acueducto alcantarillado y aseo y su aseo permanente que las escobitas tres veces a la semana y su agua por tal es que uno abre su grifo y tiene su agua eso es lo que me parece que yo dejo de comer para pagar mi servicio porque eso es lo principal que yo hago yo no dejo de comer vecino pero la primera platica que saco todos los meses es la de mis servicios de agua del atraco no tengo que decir hay que pagarlo porque igual manera el acueducto agua potable hijo mío mire si le digo que vean lo mejor que han hecho esto que nosotros vivimos en ciudad de la mía está el mejor vivió en quito allá en quito no tienen 24 7 algunos barrios sí pero el beneficio que tenemos nosotros acá hay una cosa como si dijeron en las alegrías que me dio cuando dijeron que yo había salido de beneficiar esta casita hay estos apartamentos vea vimos acá sabroso con su alcantarillado no tenemos problemas de productos no tenemos problemas de aseo pero bueno vecino estamos beneficiados y muchas gracias porque le digo que voy a comprar mis cositas del almuerzo porque si no me coge el día y llegan esos pelados y no hay comida no hay una visión en mi vestigio chau chau dios se lo paguen bueno vecino